¡Suscríbete al canal! El primero para Gabriel, el siguiente para Andrea, el siguiente para Luciano, el siguiente para Luis y el último para Brau. Si tú quieres un saludo, mándame un video comprando con mi código a mis redes sociales. Muy importante, si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un descuento. Por último, suscríbanse y síganme en redes en los próximos 10 segundos para que se puedan chingar su caldito, no como Thanos que se lo funaron y lo violaron cuando se chingó su caldito. Así que, ustedes sí, denle like, suscríbanse y síganme en redes y así ustedes sí se van a poder chingar su caldito. Como pueden ver en el título, hermanos, lo que tu superpoder favorito dice de ti. En este video vamos a hablar de tipos de jugadores y a las cualidades que los caracterizan según el superpoder que te gusta más. Algunos poderes probablemente ni siquiera sepas que existan porque no has jugado el modo de juego de tiempo limitado que se los recomiendo, está facherito. Se la van a pasar bien, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los poderes de Iron Man, creo que es un poder que está bastante popular. Y en resumen, eres el vato que siempre está esperando a que salga a la tienda para comprarte lo nuevo así. Ves las filtraciones, ves lo que sea y dices, esa skin me la voy a comprar. Te mentalizas para cuando salga en la tienda ya estar listo, obviamente con tu código gorila soviético ya anotado, ¿verdad? Pero bueno, también eres el dude que baila el 6-0 o el Out West. Estás ahí esperando a que salga el baile nuevo de TikTok para ponértelo y echar ahí las risas con los amigos. Y dices, mira, tengo el bailecillo de TikTok, soy la verga. Y bueno, también te gustan las skins exclusivas, tienes muchas skins exclusivas. Y cuando juegas en squad, tú eres el líder. Tú tienes que ser el líder, si no te hacen caso, te enojas. Y también tú escoges dónde aterrizar, pero sabes que un aterrizaje falso y jodiste al equipo entero. Arruinaste la partida del equipo, pero eso a ti no te importa. ¡Soy la pinche verga, el más verga de este pinche crew! También eres un jugador poco paciente y aunque trabajas en equipo, detestas pedir ayuda. Eres el dude que puede que lo estén reventando, que está a 3 de vida y ni siquiera tienes curaciones. Pero no te vas a molestar en llamar a la squad, claro que no. Tú puedes solito, por eso te mama usar los guanteletes repulsores, porque pues son ideales. Puedes subir a la torre Eiffel súper rápido y pues bueno, así no necesitas a nadie para sacarlos de su cajita. Porque si alguien se mete a su cajita y se quiere gilear, tú le dices no mi siela y agarras el poder del pechito y lo revientas. A continuación vamos a hablar de los poderes de Doom, ese poder verde que está en Parque Placentero, que ya no se llama Parque Placentero, ahora se llama la casa de Doom porque Doom vive ahí. No, ¿en serio? Eres muy oportunista, en cuanto ves a alguien peleando lanzas tu bola de rayos así, ves la torre Eiffel que se están haciendo dos dudes que probablemente tienen la batalla de su vida. Están sudando, estás viendo que están tomando agua, que se están empinando el garrafón de tan sudorosa que está la pelea. Y tú dices, ah, que bonito se ven peleando Esperancitos, pero qué, pero qué, ahí les va mi bola de rayos. Y empiezas a tirar el building desde 30 mil metros atrás, de hecho hasta agarras los guanteletes y empiezas a lanzar poderes. Ni siquiera te están haciendo nada, pero dices, te ves muy delicioso ahí compañero, sin tu espaldita cubierta. Yo te voy a lanzar los poderes, ¿por qué no? Coman cagada. A parte te gustan las jugadas de 200 IQ, hasta eso eres inteligente, sabes cuándo atacar y cuándo no. Entonces, también eres el típico dude que ya terminó esa pelea, les hiciste daño a todos, ni siquiera tienes las kills porque solo les hiciste daño por castrar y dejaste que se siguieran peleando. Ah, pero eso sí, el equipo que ganó la pelea, llegas y le dices, qué bonito te ves poniendo TC Medic y te esperancito. Pero qué tal si te tragas mi Genkidama, porque sí, también, si te gusta este poder es porque eres fan de Dragon Ball y te mama la Genkidama. Tiras tu bolita de rayos y andas ahí con los panitos diciendo, ah, mira como la de Goku. Después vamos a hablar de los poderes de Venom, uno de los poderes que está en el modo de tiempo limitado que probablemente no sabías que existían rápidamente. Es como una garra que avienta a los enemigos hacia ti, es como el Get Over Here de Scorpion en Mortal Kombat, pero de Venom. No, si te gusta este, eres un jugador discreto, pasas desapercibido, ah, pero cuando hay que pelear, sacas al diablo que llevas dentro. Es así como Venom, ¿no? Que cuando ya está en un punto de quiebre, pues se tiene que transformar. Así tú, estás tranquilito, es más, hasta estás pescando, estás completando tu libro de pesca. Nadie completa el libro de pesca, pero tú sí, y de repente te disparan y así dices, ah, perro, interrumpiste mi pesca. ¿Quién osa interrumpir mi libro de pesca que tengo que completar para el final de esta temporada? Y ahí ya te encabronas, sacas al diablo que llevas dentro, sacas al mismísimo Venom y te empiezas a rifar el tiro. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo. Eres bastante discreto, eres de los que en algunas temporadas se ponían la skin default para que el otro pensara que eras noob. Y de repente te aventabas la torre Eiffel y el otro decía, ah, perro, tan inocente que se veía el cabrón. Tienes por dentro al infierno, hermano, y lo desatas cuando hay que desatarlo, pero cuando no, eres discretón. También te gusta Spider-Man, ¿quieres alguna vez ver a Spider-Man junto con Venom en el cine? Y también eres de los güeyes que comenta en todas las publicaciones de Epic. ¡Pongan a Spider-Man en la tienda, por favor! A continuación vamos a hablar de las ganas de Wolverine que también está en el modo de tiempo limitado. Antes de comenzar, ¡Ah, pato, eso no existe, te lo acabas de inventar! Está en el modo de juego, hermano. ¿Te gusta cuidar a los compitas que juegan contigo? Eres como Logan en la película de Logan, ¿entienden? Porque Logan sale en la película que se llama Logan. No mames. Y en esa película cuida al Profesor X que ya está valiendo madre, ya está en sus últimas etapas de demencia, de la nada hace terremotos psíquicos bien cabrones, porque pues el güey ya está viejo. Igual también podría ser como si estuvieras cuidando a X-23. Tienes a tus hijos. ¡Soy mamá soltera! Eres el güey que anda cuidando ahí a sus hijos que no saben jugar, los traes de la manita. Tienes que acompañarlos porque no la vayan a cagar, no se los vayan a funar y pues estén en forma de tarjeta y los tengas que llevar a la reboot van, ¿no? Siempre estás al pendiente de tus compitas que apenas están aprendiendo. O incluso tu amigo Boomer que lleva un chingo sin jugar, que jugaba Fortnite hace 400 años y ya está todo anciano. Entonces pues sí, siempre llevas heal para los compitas y pues también te encanta pelearte rápido para no quedarte en la zona. Estar ahí en un pinche cubo 40 años y ves que la zona ya está del otro lado del mapa no es lo tuyo. A ti te gusta pelear rápido, las peleas de construcción de media hora te zurran y te gusta el chingadazo limpio. Después vamos a hablar de los poderes de Silver Surfer, hermano. Eres el tipo de jugador que le gustan las jugadas fancy, te gustan las jugadas mamonas, te gusta verte mamón, te metes al creativo y le sacas clips a tus amigos, los expones en Instagram, dices, ah, miren cómo me reventé a este perro, ¿no? Y ahí sale tu amiguito en Instagram y te comenta, ah, dijiste que no lo ibas a grabar. Sí, pinche preto pendejo. Te gusta traer tu combo de skin con la mochila del mismo color para que se vea mamalón, para que combine, para que te veas perrillo. También eres fan de hacer peace control, te encanta el peace control, practicas siempre el creativo peace control y también te encantan los retakes mamones. Las jugadas siempre se tienen que ver chingonas, fluidas, cuando las haces tú. También te gusta sorprender a tus amigos aterrizando de la nada y pegándoles un 300 y también eres de los que puede correr de los putazos. Aplicas el vayanse al carajo, yo me voy y te vas en tu patinetilla y ahí te acaban de dejar a uno de vida. Los enemigos dicen, ah, no mames, ya se fue este güey y tú andas ahí, uh, volando, todo fachero, llegas, te gileas y continúas tu partida. Poderes de Groot, hermano, eres el desmadre de la partida, te gusta bailar a la mitad de los madrazos, tu equipo se está dando en la madre como nunca en la vida y tú estás ahí haciendo out west en medio de la nada. Dejas al team pelear solo y pues tampoco eres bueno para seguir indicaciones, eres como Groot con el detonador de la bomba. Yo soy Groot. No, eso es justo lo que ya dijiste, eso ni siquiera es posible. Solo participas en el squad cuando de verdad hay que hacerlo y no estás distraído. También eres el callado del squad, pero bueno, cuando se necesita ahí estás. Hombre, de pocas palabras, te encantan los bolonchos porque este poder es como un boloncho y pues te puedes ir rodando, ¿no? Un crack el poder de Groot. Poderes de She-Hulk, hermano, tu color favorito es el verde. No, 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 no me preguntes cómo lo adiviné, soy un crack. Siempre traes medkit, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta traer medkit? Porque eres el tanque del equipo. Siempre recibes los chingadazos mientras tu equipo flanquea. Eres el típico dude que le pegan un 300, pero en lo que te pegaron ese 300, tu equipo ya pegó 400. Eres una caja de estrategia, hermano. También te encanta el daño de área, ¿cómo no? Puede que tu arma favorita seguramente sea el Rocket. ¿Y eso qué? Niégamelo, verme a los ojos y dime que no. Sabes que no, hermano, sabes que no es cierto, te encanta el Rocket. Martillo de Thor, hermanos, una verdadera joya que... ¿Te encabronas cuando te mata el dude que tiene el ID de Noob Master 69? ¡Hijo de su puta madre! Gran diferencia, te da hueva construir, aplicas la del engaño, empiezas a cranquear y cuando el tipo ya se hizo sotela a Asgard, cuando ya está en lo más alto de la cima y dice, ¡Ah, caray! ¿Dónde se fue este cabrón? De la nada, ¡pam! Le tiras un martillazo y se cae todo su luta al suelo y ese güey se queda así como de... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, valió verga! ¡No estás viendo! Y ya tú lo reventaste, hermano, ya tiraste el hotel. Igual te encanta si tienes muchísimo ping, si tienes 400 de ping, está excelente, porque así ya no necesitas reemplazar muros. Puedes sacarlos directamente con un chingadaso en la cabeza con un martillo nórdico. ¿Qué mejor que ese combo? A continuación vamos a hablar del poder de la armadura de Black Panther. Si tu compita, el tryhard, se llegara a morir, es tu momento de brillar. ¿Por qué? Porque él va a depositar toda su confianza en ti. ¡Ya valió madre! Tú eres Black Panther y él es el cap. Así es un momento magnífico, porque él te dice, deposito toda la confianza en ti. Yo estoy muerto, yo estoy en forma de tarjeta, pero tú vas a llevar el escudo, hermano. Ahora tienes el escudo de ser el líder de la partida, de llevar al equipo a la victoria, y ese eres tú, hermano. Eres el hermano al que le entregan el escudo, al que carrea. Tus compitas dicen, ¿por qué no le dio el escudo a mi otro compita que también juega bien? Así como todos dijimos en el cine cuando no le dieron el escudo a Bucky. ¡Igualito! Ya, sin él, ya vale madre. Pero tienes la responsabilidad de cargar la partida, hermano. Aparte siempre traes tu skin bien combinada, se ve bien chingón, traes tu mochila perra, tu piquito que combina con la skin, y aparte traes el camuflaje del color de la skin. Tremendo contra este perro. Y también vamos a dejar una F en los comentarios, porque el actor falleció. Así que una F y le mandamos un abrazo a donde quiera que esté. Poderes de Storm. ¿Qué les puedo decir? Poderes... Se me cayó mi teléfono. Poderes de Storm. ¿Qué les puedo decir? Eres única y diferente. Eso es todo lo que te voy a decir. Y es más, cuando te toca en la squad una skin de Storm, es como si te tocara con la billy. Dices, puta madre, me tocó con la billy. Es como cuando te toca en el salón con la morra que tiene las greñas pintadas de color azul. Game over, machirulos. Y pues sí, es el compañero de equipo que no hace nada, que nada más está en el desmadre, que te consume materiales, que cada cinco minutos te está pidiendo minis. Se acaban las minis dándoselas a este güey y le dices, no, Rocher. Y ese güey se pone de hocico y así las balas las atrapa con la boca. Un verdadero castre en el equipo y pues es la billy. ¿Qué les puedo decir? Es la billy. Y pues nada, hermanos. Espero que les haya gustado este video. Siempre es un placer comentar para ustedes. De verdad que les mando un fuerte abrazo. Si no tienen amigos, Pato es su amigo. Si nadie los quiero, yo sí los quiero un chingo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!